Lo que es el Congreso Nacional Indígena es un espacio de encuentro de los pueblos de México y lo han decidido constituir los mismos pueblos para encontrarse, para reflexionar, sobre analizar la situación a nivel nacional, sobre cómo ir buscando formas de ir caminando juntos. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya tiene por objetivo establecer algunas estrategias de defensa del territorio porque hace algunos años llegaron algunas empresas nacionales y extranjeras para buscar espacios en los ejidos, en la tierra que trabajan las comunidades y establecer sus proyectos ahí como, por ejemplo, el cultivo, el monocultivo de la soya transgénica y para eso tenían que deforestar grandes cantidades, miles de hectáreas de tierra para el cultivo de la soya. Pero además se hacían como controladores de este territorio con base a engaños, con base a firmar de parte de los dueños de la tierra hojas en blanco porque mucha gente que son dueños colectivamente no saben leer, no saben escribir, es gente de las comunidades que no pudo ir a la escuela, que se dedican al campo y que hablan muy poco español y no se puede decir que sean ni siquiera bilingües y entonces muchos empresarios a través de sus personeros llegaron para hablarle pues una serie de bondades a la gente para convencerlos y arrebatarles mediante argucias ilegales y una serie de información falsa para apropiarse de la tierra. Entonces nos dimos cuenta que llegaban empresas de este tipo, pero también empresas que tenían que ver con la producción de cerdos, con la crianza de cerdos, que son unas granjas enormes en la que crían hasta 50 mil cerdos en cada una y los desechos de los cerdos los tiraban en los cenotes o lagunas que son parte del agua que nosotros consumimos aquí y se contaminaba pues el agua. Asimismo llegaron empresas españolas para tomar grandes cantidades de tierra para construir parques eólicos y fotovoltaicos para producir energía limpia supuestamente o energía renovable y que bueno, también esto era una especie de trampa en la que le arrebataban una serie de tierra, de cantidades de hectáreas de tierra a los campesinos y bueno, descubrimos que esta energía limpia no es tan limpia porque se basaba en una serie de engaños y de arrebato de nuestro territorio y además era una estrategia únicamente para que estas empresas se quedaran con nuestros territorios. Asimismo llegaron otras empresas a promover esto que se llama o le llaman ellos turismo verde, que de verde no tiene nada porque es una construcción de grandes hoteles y de grandes restaurantes en torno a las zonas arqueológicas, en torno a los cenotes, en torno a las lagunas, en donde hayan atractivos naturales, construían grandes cadenas inmobiliarias para que la gente turista viniera a desestresarse y en estos lugares pues dejan de ser propiedad de las comunidades mayas que cada vez están siendo desplazadas para construir grandes lugares como Cancún y como la mal llamada Riviera Maya, que de Maya no tiene nada, así como otros proyectos. Las autoridades, tanto locales como nacionales, se han incomodado mucho, se han molestado mucho contra nosotros porque dicen que nosotros estamos perjudicando el proyecto del desarrollo. Ellos dicen que nos están haciendo un favor, trayendo empleos, trayendo el desarrollo a una región abandonada, a una región marginada y bueno, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que si realmente están trayendo un desarrollo, efectivamente sí, pero es un desarrollo de la delincuencia, es un desarrollo que se funda en la destrucción de nuestros pueblos, es el desarrollo de la de la dignidad y de la cultura maya, porque en Cancún, como en la Riviera Maya, encontramos una violencia desatada de autoridades contra narcotraficantes y narcotraficantes entre sí Y cada momento hay muertos, hay asaltos, hay desapariciones, hay secuestros, hay trata de blancas, hay promoción a la prostitución, hay cocaína regándose por las calles y todo este tipo de cosas es lo que nosotros vemos que se desarrolla y ese tipo de desarrollo no lo queremos. Entonces, cuando hemos dicho esto y cuando nos hemos manifestado contra esta situación, pues las autoridades se han molestado y si bien es cierto que las amenazas que hemos sufrido ha venido de los grupos delictivos, de los narcotraficantes o de los cárteles del narcotráfico, pensamos también que el narcotráfico y este tipo de delincuencia son como una especie de brazo de los gobiernos cuando no pueden ellos controlarnos porque legalmente nosotros les hemos estado ganando la partida con los amparos que ponemos con las diligencias que hacemos a través de los tratados internacionales ante las Naciones Unidas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos hecho presión a través de nuestros comunicados, a través de nuestros pronunciamientos, a través de lo que declaramos en la prensa. Todo esto les ha incomodado mucho, entonces pensamos que hay una especie de alianza entre el mismo gobierno, los empresarios y los narcotraficantes y nos han amenazado de muerte. Nosotros no tenemos opción, vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque nuestra vida depende de nuestra tierra, porque nuestra vida depende del trabajo que hacemos en nuestro territorio, porque nosotros necesitamos del agua, necesitamos de los árboles, necesitamos de las plantas medicinales, necesitamos del maíz, necesitamos de la calabaza y todo lo que cultivamos en la milpa, lo necesitamos para vivir porque queremos vivir sanos, porque además no tenemos dinero para ir a los supermercados y porque además en los supermercados encontramos un tipo de producto con transgénicos que no queremos consumir, que nosotros mismos queremos producir nuestros alimentos. Y esto es lo que no nos perdonan las empresas. A esto le llaman ellos integracionismo, que quieren integrar a los indios para que los indios seamos civilizados, para que podamos consumir todo lo que nos ofrecen en los supermercados, que ya no sembremos nuestra tierra. Pero eso es lo que nosotros no queremos y no queremos que lo hagan a través de un tren, no queremos que lo hagan a través de estos megaproyectos que destruyen la tierra. Hoy estamos viendo que con tanta fumigación que se hace de los agroquímicos, en la leche materna encontramos glifosato, en la tortilla hay glifosato, en el semen hay glifosato, todos estos estudios los hemos presentado. Sin embargo, el gobierno no ha hecho lo que le corresponde para evitar todo este daño de contaminación porque creemos que tiene compromisos muy serios con las empresas que son las que vienen a ocupar y a invadir nuestro territorio. No podemos luchar solos porque este proyecto afecta a mucha gente, a muchos pueblos, pero en realidad no es este proyecto, es una política neoliberal, relativista, que está declarada hacia los pueblos y que entendemos nosotros que no podemos solos. Por eso, por ejemplo, somos parte del Congreso Nacional Indígena, del SIG, porque vemos importante el espacio de articulación, de un espacio de los pueblos donde podamos generar estrategias conjuntas de defensa del territorio, de lucha política, de que se escuche nuestra voz en un país donde el racismo y la discriminación es muy fuerte, donde los indígenas solo existen solo para hablar de la bonita cultura en el pasado, de hablar de las bonitas artesanías, de una visión folclórica chafa, colonialista, pero los indígenas no existen para ser considerados en la toma de decisiones. Los indígenas no existen para ser respetados sus derechos. Esto es todo, compañeros.